Y la OPS ha enviado una alerta a todos nuestros compatriotas, esto sobre el riesgo que representa la variante Delta, debido a que es 60 veces más contagiosa y que ya puede estar circulando entre nosotros. En el caso de las variantes Delta, no tenemos confirmación de que haya circulación de variante Delta en el país. Sabemos confirmadamente que hay alfa, beta y gamma. La variante Delta necesita hacerse una confirmación por medio de correr un genotipado, hacer un estudio del genotipo del virus para poder confirmarlo. Sin embargo, lo más importante de todo es decirles que las medidas de prevención para todas estas variantes de preocupación son las mismas. Seguimos con las mismas medidas de precaución que es lavado de manos, distanciamiento físico, mascarilla. La mascarilla es sumamente importante. ¿Ustedes como organización internacional le generan preocupación Delta en estos países pobres? Claro, por supuesto. En todos los países donde ha entrado la variante Delta, la propagación de la epidemia es 60 veces mayor. Así es que se tiene un nivel de contagio muy alto y por lo tanto, por eso siempre estamos insistiendo en las medidas de prevención. Y ahora que hay disposición de vacunas, es muy importante que toda la población, ya que se bajó el grupo de edad a 28 años, que toda la edad de 28 años y más acudan a vacunarse.